La semana de descanso No le ha sentado mal a Rivas Ecopolis Que dio un golpe en la mesa Tras derrotar con contundencia A un batallador Cadí-CG Software En el primer partido De la eliminatoria semifinal Por el título de Liga El campeón de Copa empezaba con precaución Su playoff ante un equipo Que llegaba rodado tras superar Espectacularmente La ronda de cuartos De hecho en el primer cuarto Las catalanas tutearon al líder Incluso una zona presionante Creaba problemas a las madrileñas Hasta que la aparición en pista De Xiomara Morrison Cambió los planes de Bou La pivot formó un tándem letal Con Henry Y juntas dinamitaron el partido Paso a paso Aún nos queda este partido Que aún estamos ahí Aún nos queda el viaje a la SEU Que allí siempre nos cuesta mucho Son partidos que nos cuesta muchísimo Y ojalá lleguemos a la final Pero bueno De momento estamos en el primer partido De la semifinal Y poco a poco En el tercer cuarto La rapidez de Keralt Casas Y el acierto exterior de Ana Cruz Acabaron por romper el encuentro Ante un Cadí Que se concentrará en el segundo asalto Donde tiene que ganar Si quiere volver al Cerro del Telégrafo El próximo sábado Para jugarse el pase a la final Nosotros teníamos como objetivo Al empezar la temporada Estar en Llegar a la final de la Copa De la Liga Y llegar lo más lejos En la Euroliga De momento lo estamos consiguiendo Ya tenemos 10 de Copa Y ahora pues Si que estamos a un paso más Lo que pasa que Es un playoff Y no hay que dar nada por ganado Diceas Cae In the post But for me today And when it comes It won't feel like you're kids And when it comes It won't feel like you're kids And when it comes And when it comes And when it comes And when it comes It won't feel like you're kids He introduces himself tonight So It won't feel like you're kids 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 Gracias.